La señora no se siente bien Una deuda más La acusaron de estafa Y le mandaron adentro Lo mismo que a mí Chiquita ¿Por cuánto tiempo? Chiquita, tranquila Tranquila Bueno, chao Chiquita se fue a punta de lente Fantástica Está bien como un talcito Vos no deberías andar manejando Mi registro también Imaginate si te ocasi Salgo yo y entra Disculpame ¿Será que no puedes jugar acá cerca un rato? Sí, cómo no Vamos Oh loca Divina Que canta Que llora Que ríe Que reza Atrévete Algo te pasa Abrí un poco tu boca Nada Sheila Necesito hablar contigo Me parece que es para mí Me parece que es para mí La acusación Que ríe